Muy bien, ayer les hice una breve presentación de quién soy y a qué me dedico. Para los que no estuvieron ayer, soy profe de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo. Tengo una especialización en medicina del deporte y ya hace algunos años que nos dedicamos de lleno al levantamiento olímpico de pesas, sobre todo en edades tempranas. Vamos a tratar de dividir la charla en dos partes. La primera parte va a ser todo lo que es el marco teórico, de por qué los niños deben hacer fuerza en edades tempranas. Y la segunda parte va a estar relacionada con una propuesta de trabajo que nosotros consideramos apropiada para acercarles a ustedes de qué es lo que tienen que hacer los chicos cuando entran en una sala de entrenamiento. De alguna manera estas son algunas imágenes, ¿no? Un tanto bizarras, pero suelen estar relacionadas con lo que imaginan los padres o con lo que imaginan los médicos cuando nosotros proponemos el entrenamiento de la fuerza en los chicos, cuando hablamos de que entrenamos chicos, cuando contamos que tenemos niños que levantan pesas. Y bastante alejadas de la realidad están. Sin embargo, en muchas oportunidades vemos que chicos realizan acciones relacionadas con la fuerza, con muy malas posturas. Y las vemos en todos los deportes y sin embargo miramos para otro lado. Campos en los cuales los chicos tienen que correr cuando todavía no tienen la capacidad para hacerlo. Balones que tienen que patear cuando todavía no tienen la fuerza. Ni hablemos de los deportes como el rugby, donde tenemos dos nenitos de 10 años, que uno pesa 28 kilos y el otro pesa 70. Y compiten y chocan y uno arrastra al otro y nadie dice nada. Sin embargo, cuando vemos un nene con una barrita arriba de la cabeza, le suele llamar la atención a más de uno y simplemente por desconocimiento hablan un poquito de más de la cuestión sin tener el fundamento teórico para pararse de este lado. Ni hablemos cuando vemos o mostramos estas imágenes nosotros, de nenes muy chiquitos con pesos similares a su peso corporal o por encima de su peso corporal que lo levantan con total fluidez. Pero por lo general suele ser muy propio del argentino sobre todo de pararse en una posición de opinar o de emitir opinión sin tener conocimiento alguno de determinadas cuestiones. No ven qué es lo que pasa detrás de esto, sino que muchas veces hablan sin conocer el trasfondo. Nosotros vamos a intentar hablar del entrenamiento de la fuerza y cuando hablamos del entrenamiento voy a pasar el host porque hay chicos en la sala de espera para ingresar. Así que voy a devolver el host y voy a seguir para no hacer lío. Participantes, cantidad y calidad, más hacer hospiador. Bueno, ahora sí, continuo. Nosotros entendemos el entrenamiento como un proceso pedagógico y sistemático a través del cual conducimos a los niños a la mejora del rendimiento. En este caso a la mejora de la fuerza. Y cuando hacemos referencia a los niños vamos a estar mencionando a todos aquellos que no han desarrollado aún características sexuales secundarias. ¿Qué pasa con el entrenamiento propiamente dicho? Bien, nosotros entendemos que el entrenamiento de la fuerza está muy relacionado con el pico de velocidad de crecimiento. Hasta este momento niños y niñas no presentan diferencias significativas. ¿Y de qué nos sirve conocer el pico de velocidad de crecimiento? Y básicamente porque nos van a marcar las ventanas de entrenabilidad de las distintas capacidades. Es decir, es una herramienta sencilla que nosotros los entrenadores contamos para determinar las fases sensibles o las ventanas de entrenabilidad en la cual los chicos son más propensos a la mejora de ciertas capacidades. En este caso, de la fuerza. Pero básicamente, ¿qué es el pico de velocidad de crecimiento? Es el tiempo en el crecimiento en altura, en la talla, se realiza a mayor velocidad. Si nosotros los profes nos tomamos la molestia de ir midiéndole la talla a nuestros alumnos cada tres meses, cada cuatro meses, o una vez cada seis meses, vamos a ver que en un momento, allá entre los 11 y los 14 años, dependiendo si es varón o si es nena, se produce un crecimiento desmesurado. Es decir, nosotros venimos registrando dos, tres centímetros en cada medición, y de repente nos encontramos con cinco, seis, siete u ocho, dependiendo del caso. En ese momento estamos en presencia de este periodo de tiempo, no es un momento determinado, es un periodo que tiene que ver con el aumento desmesurado de la talla. ¿Y por qué debo conocer el pico de velocidad de crecimiento? Como bien decíamos antes, porque nos dan las ventanas de entrenabilidad, y nosotros que estamos trabajando en la fuerza debemos saber en qué momento los chicos están más aptos para recibir intensidades de trabajo. Las chicas van a tener el pico de velocidad de crecimiento allá por los 11 años, entre los 11 y los 12. La bibliografía sugiere que entre los 11 y los 12 años aparece este periodo, y los varones siempre venimos con un retraso de dos años entre los 13 y los 14 años. ¿Y qué nos va a decir este periodo? Y que las mujeres van a tener dos ventanas de entrenabilidad, una al final de este pico de velocidad de crecimiento y otra con el comienzo de la menarca. Y los varones, y con los varones siempre tenemos que esperar un poquito más, entre los 12 y los 18 meses post-PHB o post-pico de velocidad de crecimiento, van a tener esta ventana de entrenabilidad. Pero muchos me preguntan, ¿y entonces hasta ese momento qué hacemos? ¿Es posible entrenar la fuerza mejora? Por supuesto que mejora, pero mejora a expensas de otras valencias. En este caso, el objetivo nuestro como profes está apuntado a la mejora de los patrones básicos de movimiento. Y en filminas más adelante vamos a ver bien de qué se tratan estos patrones. Las expensas se realizan a mejoras de las adaptaciones neurales, de la coordinación intra e intermuscular, básicamente. ¿Y cuál es el objetivo central? Y el objetivo es la eficiencia biomecánica. Si nosotros teníamos a un chico que le dificultaba levantar la barrita de 15, se van a dar cuenta que con el correr de los días, con el correr de las sesiones, esa barrita de 15 empieza a tomar otra velocidad, otro ritmo. Y con el correr de los meses, seguramente necesitemos ajustar la intensidad porque esa barrita ya le habrá quedado chica. El niño se vuelve más eficiente para resolver las cargas.